Muy buenas tardes tengan todos nuestros seguidores en Savage Consultores a continuación en la presente oportunidad les mostraremos cómo calcular o estimar la integral numérica de una función de variable real utilizando threads o hilos y el lenguaje de programación C inicialmente escribiremos el código en Windows 7 de 64 bits para posteriormente probarlo en Ubuntu Server versión 14 de 64 bits y el ejercicio consistirá en crear dos threads de tal suerte que un thread calcule el área de una función y otro thread, es decir el segundo y último, calcule el área de otra función diferente en ese thread entonces esto se ve así iniciamos esta carpeta o la abrimos le damos clic en nuevo documento de texto le damos a dar un nombre, en este caso va a ser integrar de extensión punto C le decimos que sí a continuación la vamos a editar con el notepad plus plus presionamos control más más para aumentar el tamaño de la fuente e incluimos las bibliotecas e incluimos las bibliotecas include stdio punto H a continuación include stdelive punto H y finalmente include petread punto H a continuación vamos a definir una estructura llamada params o parámetros que va a tener los siguientes campos primero que todo long n que vendría a ser el número de subdivisiones del intervalo para poder calcular o estimar la integral ahora tenemos double A y double B que vendrían a ser el extremo inferior y el extremo superior del intervalo de integración y aquí en medio decimos char func que vendría a ser la función con la cual vamos a trabajar eso se verá muy claro un poco más adelante luego de esto definimos una función de variable real vamos a llamarla f y recibe como argumento la x entonces vamos a especificarlo aquí antes de continuar double x y va a retornar lo siguiente x por x que vendría a ser x al cuadrado ahora definimos una segunda función de variable real esto se va a llamar g recibe como argumento x y va a retornar a diferencia de la anterior función el cubo de x hecho lo anterior vamos a ir guardando definimos ahora un método que integre lo vamos a llamar void asterisco integral y recibe como argumentos unos parámetros esos parámetros los vamos a llamar arx o sea de argumentos o parámetros hecho lo anterior vamos a generar aquí algunos espacios vamos a hacer una conversión decimos strut params params p es igual hacemos la conversión strut params o casting de lo que estamos recibiendo que en este caso sería arx punto y coma pero nos hace falta algo antes de hacer todo esto con un asterisco paréntesis izquierdo y paréntesis derecho ahí tenemos los datos adicionalmente podemos crearnos aquí una variable que se llame i que inicialmente comience en en 0 y vamos a hacer un for for i igual a p punto a i menor o igual que p punto b y i es igual a i más el tamaño de paso no hemos definido el tamaño de paso pero lo vamos a hacer acá decimos que el tamaño de paso lo vamos a llamar h y va a equivaler a p punto b pero así no sino p punto b menos p punto a esto en paréntesis esto también en paréntesis esto también en paréntesis lo mismo aquí lo mismo acá y todo esto también en paréntesis dividido entre el número de subintervalos queremos que ese número de subintervalos sea n entonces n está dado no por n sino por p punto n estamos accediendo al valor de la estructura y decimos que suma es igual a lo que hay en suma más f evaluado en i multiplicado por h punto y coma y todo esto tiene que ir en un paréntesis y como si fuera poco inicializamos aquí también suma en cero suma en cero entonces para que esto quede un poco más consistente vamos a colocar strut acá eso así se ve mejor en el sentido de que inclusive vamos a colocar todo esto mejor acá arriba para ahorrarnos la repetición en la declaración de variable sino que para que quede todo en una sola línea y aquí esto lo vamos a hacer siempre y cuando que p punto func sea estrictamente igual a f porque nosotros nos va a interesar integrar f pero también nos va a interesar integrar g entonces cuando sea el caso de f hagámoslo así y para el caso de g estoy aquí simplemente organizando la identación del archivo para una mejor presentación este coloquemoslo aquí este sería el if y en el caso contrario sería el else control v ese sería el for que vamos a hacer en el caso del else todo es exactamente igual solamente hay una diferencia que en vez de trabajar aquí con f vamos a trabajar con g lo demás queda intacto listo y finalmente para terminar la definición de la función decimos return 0 pero lo convertimos a un puntero vacío por decirlo de alguna manera ahí está entonces sería nuestra función integral nuestra función integral ahora antes del return vamos a añadir lo siguiente vamos a decir printf y vamos a decir lo siguiente área de porcentaje c en abro los corchetes porcentaje lf porcentaje lf igual a entonces el área de quién o de cuál área estamos hablando el área de la función p.funk eso significa el porcentaje c para que nos muestre el literal en en porcentaje lf coma porcentaje lf los extremos del intervalo que serían cuáles serían p.a y p.b extremo inferior y extremo superior es igual a quién faltó aquí algo aquí aquí a porcentaje lf es igual a suma lo que tengamos en la suma y para que esto no quede en un solo renglón le decimos slash n para que imprima y salte de línea listo ahí está el método integral tomen atenta nota algo importante es validar que el n tenga el n siempre sea mayor que cero entonces vamos a eso lo vamos a validar en el main entonces el main sería como sigue programa principal int main int arc count y char arc value hecho lo anterior vamos a definir un strut strut param o strut params p igual a quién vamos a definir los parámetros en el orden correcto primero n luego la función y luego los extremos del intervalo entonces n vamos a decirle que mil o digámosle mejor diez mil inclusive mejor un millón uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis luego nos dice la función digamos que va a ser f y finalmente los extremos del intervalo que serían a digamos que es cero y que b es uno son los extremos del intervalo a continuación decimos pthread t vamos a decir threads o thread y vamos a decir max size pero nosotros no hemos definido max size entonces max size lo definimos por aquí decimos hashtag define max size que sea dos ese va a ser el max size dos threads a continuación hacemos lo siguiente creamos un thread pthread pero en minúscula pthread create pasamos la dirección de memoria del thread que vamos a crear que en este caso sería thread sub cero no tiene argumentos adicionales para la creación del thread en este caso luego decimos la función que la vamos a pasar al hilo y finalmente los argumentos que en este caso sería la dirección de memoria de p donde están todos los argumentos y luego aquí vamos a hacer un pequeño cambio y vamos a decir que p punto func es igual a g ya quiero trabajar con g hago lo mismo pthread create y la dirección de memoria que sería ampersand thread sub 1 sin parámetros en particular para la construcción el nombre de la función que vamos a pasarle al hilo en minúsculas tal cual como se llama y la dirección de memoria de los parámetros que sería ampersand p hecho lo anterior es tan sencillo como decir pthread join y que hacemos con el famoso join pasamos el thread en particular primero el 0 no nos interesa el valor de retorno pues lo estamos escribiendo mire que aquí lo escribimos y finalmente pthread join el thread que nos hace falta thread sub 1 y no nos interesan los argumentos de retorno listo y si todo esto ha funcionado bien decimos return 1 que sería un éxito y eliminamos los espacios innecesarios entonces vamos a recapitular primero que todo incluimos las bibliotecas necesarias luego definimos una variable llamada max size igual a 2 o una macro definimos una estructura llamada params donde indicamos el número de subdivisiones del intervalo la función que vamos a trabajar si es f o g y los extremos inferior y superior del intervalo luego definimos la función de variable real f que sería x al cuadrado posteriormente la función de variable real g que sería x al cubo luego el método integral debe definirse así para poderlo pasar al constructor del hilo definimos la variable de los parámetros hacemos la conversión establecemos i en 0 suma en 0 entonces como suma debería ser así suma 0.0 inclusive i también debería ser 0.0 lo que estamos son variables tipo double y h que sería el tamaño de paso muy bien si vamos a trabajar con la función f hacemos lo siguiente desde el extremo inferior hasta el extremo superior con tamaño de paso h vamos calculando esta suma o esta operación que vendría a ser el área acumulada en caso contrario es decir cuando estemos trabajando con f entonces aquí vamos a especificar else if else if p.func es estrictamente igual a g hacemos lo que sigue y esto lo encerramos en paréntesis también hacemos lo que sigue al igual que antes pero calculando el área acumulada entre a y b de la función g imprimimos el área de la función que estemos trabajando f o g en el intervalo a,b es igual a esto perfecto y en el main declaramos la estructura vamos a trabajar con dos threads entonces voy a hacer aquí un cambio voy a poner esto arriba para que queden como en en orden de renglones miren que este renglón este renglón en longitud de caracteres es más corto que este entonces como para darle una estructura un poco diferente al sistema y aquí vamos a hacer algo diferente para especificar g nosotros podemos decir p y vamos a trabajar que g haga 100 millones de iteraciones o sea no un millón sino diez diez uno dos tres cuatro cinco y seis ya trabajando con la función g y en el mismo intervalo cero uno muy bien entonces aquí hemos creado el thread le pasamos los argumentos aquí el otro thread pero ya aquí vamos a integrar g hacemos el join y finalmente return uno listo entonces ya que hemos completado todo el proceso vamos a seleccionar todo este código control c para copiarlo volvemos aquí a la pestaña cerramos aquí puedo también cerrar inclusive y voy a conectarme al servidor de desarrollo de savage consultores que es savage consultores punto com punto co me conecto mi nombre de usuario y mi clave y después de haber hecho la conexión le voy a decir clear y me voy a ir a la carpeta ha que ya la había creado y dentro de esa carpeta voy a decir mkdir integral le digo clear me voy a la carpeta integral le digo clear ahora le digo nano integrar punto c y estando adentro presiono el botón derecho del mouse para que se me copie lo que tenía en el portapapeles de windows en el nano tal cual como lo pueden apreciar pero aquí quedó algo malo y es que me me lo copio en dos ocasiones eso es algo que pasa con con el portapapeles en mi sistema debido a que tengo un defecto en el botón derecho del mouse debe ser ya por el uso pero entonces voy a borrar la parte final porque solamente me interesa el script una única vez no dos veces entonces estoy presionando delete para desaparecer todo lo de la parte inferior y que el código no quede duplicado hay un método más eficiente para hacerlo y ese método más eficiente es tener un mouse que tenga el botón derecho adecuado listo entonces ese sería el script porque solamente nos interesa una sola vez el script le decimos control o para guardar control x para salir le decimos clear ahora compilamos gcc integrar.c menos lptread lptread pero bien escrito y el archivo de salida que sería menos output que sería integrar.o revisamos gcc integrar.c menos lptread menos output integrar.o y nos dice que hay un problema con la expresión listo entonces ese problema con la expresión lo vamos a cuadrar de la siguiente manera simplemente me voy acá y me dice que está esperando algo si lo que está esperando es que no lo puede no lo puede inicializar de esa manera entonces digamos aquí extrude params y lo vamos a llamar q y aquí en vez de pasarle la dirección de memoria de p le pasamos la dirección de memoria de q le decimos control o para guardar control x para salir clear para limpiar la consola repetimos los comandos para compilar ahora si clear nuevamente ls tenemos dos archivos y decimos punto slash integrar de extensión o y nos dice el área de f en el intervalo cerrado 0.1 es punto 333 el área de g en 0.1 es punto 25 perfecto esto está estupendo ha funcionado muy bien vamos a repetirlo nuevamente nos dice el área de f en el intervalo de interés es tal el área de g en el intervalo de interés es tal nosotros vamos a hacer aquí una mejoría vamos a hacer una mejoría de la siguiente forma la mejoría consiste en en mejorar valga la redundancia la expresión de salida para que solamente nos muestre dos decimales entonces sería 1.2 aquí y aquí sería 1.2 para que nos muestre dos decimales en el caso del intervalo y en ambos casos vamos a colocar aquí que nos haga la integral con no sé pongámosle unos 100 millones perdón voy a darle control cancel aquí 100 millones 100 1.2 3 1.2 3 y aquí en el Q también damos así 100 millones 100 1.2 3 1.2 3 listo todo perfecto control para guardar control x para salir clear para limpiar la consola y volvemos a compilar como habíamos hecho al principio muy bien si decimos ls ahí tenemos los resultados de los archivos generados y lo volvemos a ejecutar y esta vez se nos va a demorar un poquito más pero nos dio el mismo resultado área de f en 0.1 punto 3 3 3 y área de g en en 0.1 punto 25 0 0 0 etc vamos a hacer una mejoría inclusive superior la mejoría es aquí al momento de mostrar los resultados del área que lo muestre un poco más extenso vamos a colocarle aquí 1 punto 1 punto 16 pero perdón 1 punto 16 o sea que nos muestre 16 cifras decimales control o para guardar control x para salir clear para limpiar la consola volvemos a compilar y nos dice que hay un error aquí hay un error aquí entonces vamos a decirle clear es un warning me equivoqué al escribir simplemente esto aquí máximo va hasta 9 9 muy bien decimos control o control x clear siempre me gusta hacerlo así copilamos ls y si ejecutamos el script integrar punto o se demora un poquito pero tenemos las dos áreas con 9 cifras significativas exactas tal cual como ustedes pueden apreciar por pantalla bueno entonces damas y caballeros vamos a ejecutarlo una última vez y ahí lo tenemos tal cual como pueden apreciar entonces damas y caballeros esto ha sido todo por la presente oportunidad esperamos que este video haya sido de su interés quedamos atentos de sus dudas inquietudes y comentarios de forma respetuosa con el ánimo de mejorar y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de Savage Consultores en Youtube a que se suscriban o a que le den like a nuestra fanpage en Facebook de Savage Consultores y a que contaten nuestros servicios en Medellín Colombia en el siguiente celular 311 710 3897 nos pueden escribir a través de Whatsapp enviarnos un mensaje de texto o un audio mensaje o inclusive también llamarnos para contratar nuestros servicios entonces les deseamos muchos éxitos y ya con nosotros será hasta una nueva oportunidad Sayonara a la próxima a la próxima a la próxima Gracias.